Aterraplívatsa, padejadísle a duchí. No me molesta que mires, Alec. No te he estado mirando. Sí que lo hacías. Y no me voy a escandalizar. Pero siento decirte que en ese aspecto no tenemos lo mismo que estos. No sé quién, si no vas. Te voy a advertir una cosa. Si piensas que siendo amable conmigo vas a conseguir que esté contigo a solas en las letinas de los barracones, estás muy equivocado. Te he dicho que me caes bien y me gusta tu país. Pero nada más. Está bien. Te creo. ¡Paterrable, Otza! ¿Quedarías? Por estar en las tierras de tu adorado Quijote. Este es un sueño imposible. No, nada es imposible. Eres un español terco y soñador. Muchas veces. Y Madrid, con esa gran vía llana de teatros y el retiro. Jamás lo veré. No, no es si nos quedamos aquí. Tengo un plan. Te recuerdo que he leído tu expediente y volviste a todos los lugares de los que intentaste escapar. Pero esta vez conseguiré fugarme porque tú me vas a ayudar. Me pido, es una locura. Me pido, es una locura. Locura resignarse y quedarse aquí. Tú tienes tantas ganas de largarte como yo. No. No. No puede ser. Escucha, escucha, escucha. Escucha. He visto ese camión que traen los víveres para los oficiales. Sé que algunas veces también traen mujeres. Mozka. Ese camión lo revisan al entrar y al salir. Sí, pero al salir. Los oficiales han bebido y han disfrutado de las mujeres. Tienen la guardia baja. Tú solo tienes que meterme hasta donde está ese camión aparcado. En la Verge también hay oficiales. Les dices que han dado avisa de avería en el camión y que yo tengo conocimientos de mecánica. ¿Qué crees que no nos vigilaran? Esos tipos, en su puesto, están más pendientes de cuando les toca beber el Mozka y de las mujeres en el barracón que de su guardia. Si lo conseguimos, si te cruzo hasta ahí, ¿qué haremos después? ¿Cómo saldremos? En los bajos del camión. Nos ataremos a los bajos con los cinturones. Estás loco. No lo vamos a conseguir. No, si nos quedamos aquí. ¿Qué habría sido de Don Quijote sin arresto, sin valor? Don Quijote estaba loco como tú. Creí que la admirabas. ¿Y tú decides, Oleg? Puedes vivir como tu héroe o morir en esta cloaca como un cobarde. Te garantizo que si vienes conmigo en una semana estarás paseando por la Gran Vía. España está muy lejos. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Como sea. Andando, en carro, a caballo, en burro como Sancho Panza. Pero llegaremos. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! Gracias.